Ni conocen estos mitos que te acabo de contar, o los conocemos así, ah, sí, mitos, las pendejadas que contaba la gente de antes en lugar de entender los valores simbólicos. ...deplumada, Quetzalcoatl era uno de los... ...que tenían un mandato divino, además... ...de acuerdo al mito mexica, el infierno de los aztecas. El origen de su nombre está en la lengua náhuatl, donde Quetzalcoatl está de la rima. Bienvenidos a Estada de la Rima, es un placer y un orgullo poder tener a Juan Miguel Zunzunegui. En este episodio tiene un doctorado en Humanidades, una maestría en Marxismo y una manera de platicar la historia que, para un servidor que no tenía ni idea y no me interesa en un tema que me causara atención, a partir de los videos que vi en YouTube y los libros que leí, empecé a tener un acercamiento a la historia bien padre y para mí era muy importante que más personas lo conocieran y escritor de 24 libros. El día de hoy aquí está con nosotros Juan Miguel Zunzunagui, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Enrique? Encantado de estar aquí. Sí, contento de tenerte aquí. Y Juan Miguel, plásticame por favor, ¿quién es Quetzalcoatl? ¿Existió? ¿Era un ser humano? ¿No? ¿Qué onda con Quetzalcoatl? Lo primero que hay que tener claro Enrique, Quetzalcoatl es un mito, es el mito más importante de toda Mesoamérica, por supuesto. Y también entender que cuando uno dice la palabra mito, hoy se entiende muy mal, ¿no? Pensamos que mito quiere decir mentira. El mito no es ni verdad ni mentira, es mito. Es decir, los mitos son relatos simbólicos que la humanidad de todas las culturas, sobre todo las antiguas, pues, relatos simbólicos que buscan acercarse a comprender lo sagrado, lo divino, lo incomprensible. Y por eso hay que hacerlo a través de mitos, porque la razón no da para alcanzar a Dios. Y siempre lo hemos intentado a través de mitología, que no son mentiras, sino símbolos. De Quetzalcoatl, a ver, me atrevo a decir que sabemos muy poco. Parece que sabemos mucho, porque decimos un montón de cosas, ¿no? Y que si era un vikingo perdido, y que si era alto, blanco y barbado, y todo eso son patrañas, todo eso son mentiras. Quetzalcoatl, con ese nombre, Quetzalcoatl, es un dios que existirá, pues, del siglo séptimo para acá. Séptimo de la era cristiana. Digo con ese nombre, porque la palabra Quetzalcoatl está en Náhuatl. Y hay una cosa muy obvia que hay que decir, y es, no puede haber nombres en Náhuatl hasta que haya personas que hablan Náhuatl. Y los pueblos que hablan Náhuatl empezaron a llegar a Mesoamérica entre el siglo VI y el siglo séptimo de la era cristiana. Pero entonces el tema es, ¿y quién habitaba Mesoamérica antes? Porque, a ver, hay civilización mesoamericana desde el 1500 antes de Cristo. Y te acabo de decir que los hablantes del Náhuatl empezaron a llegar hasta el siglo VI. Es decir, hablamos de 2000, 2200 años de diferencia. Bueno, porque Mesoamérica, como todo en la historia de la humanidad, es un lugar que se formó por migraciones, por movimientos humanos en general, ¿no? Quetzalcoatl es una deidad muy relacionada con Teotihuacán, y ahí también nos metemos en otro problemón, porque la ciudad de Teotihuacán... Es nombre Náhuatl. Exacto. Pero no la construyeron los hablantes del Náhuatl. Es decir, Teotihuacán, que es probablemente la ruina arqueológica más importante de todo México, no sabemos absolutamente nada. No sabemos ni siquiera cómo se llamaba la ciudad, porque no se llamaba Teotihuacán. Teotihuacán es el nombre que le dieron los mexicas en Náhuatl. No sabemos quién la construyó, pero sí sabemos que no eran hablantes del Náhuatl. Están las famosas pirámides, ¿no? La pirámide del sol y la pirámide de la luna, que no sabemos cómo se llamaban, pero no eran ni del sol ni de la luna. Esos también son los nombres que les dan los mexicas. Y hay una tercer pirámide en Teotihuacán a la que nadie va porque está lejos de las otras dos, que es la pirámide de Quetzalcóatl o la pirámide de las serpientes emplumadas. Entonces uno diría, bueno, pero si en Teotihuacán hay una pirámide de Quetzalcóatl, pues ya está claro de dónde viene Quetzalcóatl. No, porque Teotihuacán ni se llamaba Teotihuacán ni Quetzalcóatl se llamaba Quetzalcóatl. ¿Cómo se llamaba? Tampoco sabemos. Oye, ¿qué idioma hablaban los que construyeron Teotihuacán? Ah, tampoco sabemos. Ok, ok. Entonces, ¿qué sí sabemos? Teotihuacán es una ciudad que es un centro ceremonial que se fue convirtiendo en ciudad. Teotihuacán es donde se hacen los dioses. Donde nacen los dioses principalmente o simplemente ciudad de dioses o lugar de dioses. Hay quien dice donde los hombres se convierten en dioses, pero la etimología no es esa. Pero sí, ciudad de dioses. Tiene sentido que los mexicas hayan dicho, esto es de dioses. A ver, no, no. Las pirámides de Teotihuacán. Y está claro que los dioses metieron mano. Eso es contundente. Teotihuacán es un centro ceremonial que empezó a ser construido más o menos en el primer siglo antes de Cristo. Todo indicaría hoy en día, la teoría más aceptada y ni siquiera la aceptan todos, es que por los otomís. Eso nos lleva a un problema. ¿Quiénes son los otomís? Ah, no sabemos. En Mesoamérica para mí hay dos grandes momentos. El origen de Mesoamérica es un territorio poblado por pueblos que en general son conocidos como pueblos otomangues. Se refiere a las lenguas. La otomanguea es una familia lingüística. En Mesoamérica hubo tres grandes familias lingüísticas. La familia maya, que esa sí es clarísima, del Istmo hacia la península y hacia Centroamérica. La familia maya. Luego, la familia otomanguea, que son justo los otomís y todos los pueblos que hablan lenguas similares, que son los habitantes de Mesoamérica desde siempre, desde el 1500 antes de Cristo, hasta que a partir del siglo VI, tal vez V de la era cristiana, desde el norte, desde lo que hoy sería Utah, en Estados Unidos, empiezan a llegar migrantes que hablan otra lengua. El náhuatl se origina en Estados Unidos. Bueno, lo que hoy es Estados Unidos. Son pueblos que empezaron a migrar primero de a poquito. O sea, a ver, las migraciones en América siempre son de a poquito. Hay mucha menos población, ¿no? Y ojo, muy importante, las grandes hordas migratorias en Eurasia, en Europa y en Asia, además eran con jinetes. Aquí no hay caballos. Ya. Entonces, las hordas invasoras en Europa son destructoras porque son, llegan a caballo y son 20 mil pelados. Claro. Desde acá son menos destructoras porque son algunos poquitos cientos y vienen a pie. Ya. Pero hablamos de un goteo de migrantes que empieza a llegar desde el norte en torno al año 500 y de allí en adelante. Primero, y claro, que empiezan a llegar a Teotihuacán. Si tú ves la forma de Mesoamérica, casi casi es imposible no llegar a Teotihuacán si vienes desde el norte. O sea, las dos sierras madres te orillan a... Te llevan ahí. Te llevan ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estos grupos que hablan náhuatl empiezan a llegar, pues, primero de a poquito y cada vez más, a partir del año 500. 500 antes... 500 después de Cristo, ya de la era cristiana. Hace poquito, en realidad, ¿no? Empiezan a llegar a Teotihuacán cuando Teotihuacán ya es lo máximo, ¿no? Este centro ceremonial se empieza a construir en el 100 antes de Cristo. Las pirámides del sol y de la luna, aunque no se llamen así, pero esas dos pirámides, ya están terminadas para el 150 después de Cristo. Y la pirámide de las serpientes emplumadas ya está terminada para el 250 después de Cristo. La ciudad está en su momento de máximo apogeo y tiene el control de casi todo el centro de Mesoamérica desde el año 400. Ya es así la gran capital de Mesoamérica. Para el año 500 sigue todavía en este gran momento y para el año 600 ya no existe. ¿Alguna epidemia? No, la ciudad fue absolutamente destruida por humanos. La ciudad fue saqueada y quemada. Ok. ¿Por quiénes? Por los nahuas. Primero llegan de a poquito y se van integrando. Teotihuacán fue una ciudad súper cosmopolita. Hay barrios de todos los pueblos de Mesoamérica. Hay comerciantes mayas, hay comerciantes de Montalbán, hay comerciantes curépechas, hay barrios de cada uno de estos pueblos. Hay templos para cada uno de esos dioses. Es una gran ciudad religiosa, ¿no? Cuando los... Pero claro, de personas civilizadas. Me refiero a que son sedentarios, que viven de la agricultura y que viven en ciudades. Los nahuas que vienen del norte no son nada de eso. Son cazadores, recolectores, nómadas. Sus conceptos divinos son completamente diferentes. Pero cuando van llegando de a poquito los nahuas, pues también se empiezan a establecer en Teotihuacán. Al principio seguramente en Son de Paz y también se fueron instalando y seguramente fueron creando su propio barrio. Y seguramente fueron poniendo ahí sus propios santuarios porque en Teotihuacán cabían literal todos los dioses. Pero estos grupos nahuas llegaron, empezaron a llegar cada vez en mayor cantidad. ¿Quién sabe qué tragedia probablemente climática estuviera ocurriendo en el norte? Mambrunas, guerras, lo que sea. Entonces son cada vez más grupos nahuas los que llegan hasta que empiezan a llegar ya de forma violenta. Hasta que empiezan a pelear por Teotihuacán. Hasta que la destruyen. Para el 650 son ruinas. Pero aquí pasa una cosa muy interesante. Porque esta ciudad que fue creada por Otomís, que tendría un nombre en Otomí, con pirámides dedicadas en Otomí a dioses Otomís. Pues de pronto tiene a toda esta población nahuatl. Que en gran medida colaboran a que caiga la ciudad. Pero esta población nahuatl se da un fenómeno de sincretismo fascinante. Ellos empiezan a comprender la cultura teotihuacana y a sus dioses y su visión religiosa. Pero claro, le empiezan a comprender en nahuatl, en su propia lengua. Lo que nosotros conocemos hoy de Teotihuacán son visiones de los nahuatles. No sabemos qué habrán pensado los otomangues que lo hicieron. Pero desde que ves Quetzalcóatl con ese nombre nahuatl, te habla de que ya es una deidad. Un nombre posterior a una deidad antiquísima. Porque todo indica que Quetzalcóatl, con otro nombre, existe desde los Olmecas. Quetzalcóatl era un dios de la agricultura. Si tú ves la pirámide de las serpientes emplumadas de Teotihuacán, la gente tal vez no la ubica de nombre, pero a ver, es la que tiene su réplica en el Museo de Antropología, que es la cabeza de Quetzalcóatl, coronada por esto que pensamos que son plumas. Pero los invito a que busquen pirámide de las serpientes emplumadas y vean las imágenes. Y se den cuenta que no son plumas. Exacto. Si tú ves, es una maravilla. Es una cabeza de serpiente que emerge de la tierra. Eso es Quetzalcóatl. Una serpiente que emerge de la tierra a la superficie. Y cuando sale, sale en medio del maguey o en medio de la mazorca. Entonces es una cabeza de serpiente coronada por mazorca o por maguey o por ambas, porque hay mitos que incluyen a los dos. Y que es lo que los pueblos nahuas interpretaron como pluma. Entonces por eso le llaman Quetzal, pluma, coatl, serpiente. Pero en realidad es un dios de la agricultura y por eso es la serpiente que emerge de la mazorca. Es un dios de la agricultura que se parece a todos los demás dioses de la agricultura de todas las culturas, que siempre tienen mitos muy similares. En todas las civilizaciones humanas hay dioses que mueren, descienden al inframundo y resucitan. Como Jesús, como Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque el origen de esos relatos son dioses de la agricultura. ¿Qué hace una semilla? Una semilla desciende al inframundo, muere y resucita. ¿A qué me refiero? Es hermosísimo porque tú tienes una semilla. La agricultura es una cosa muy compleja y muy simple, ¿no? Escarbas la tierra. Depositas la semilla y tapas. En ese momento la semilla ha penetrado al inframundo. Y ahí en el inframundo le pasa una cosa hermosísima a esa semilla. Esa semilla muere. Deja de ser semilla. Pero pasa algo que siempre pasa en estos mitos del escenso al inframundo, que es morir y resucitar. Morir y renacer. El origen de la palabra resucitar. Resucitare en latín. Volver a suceder. Suceder de manera distinta. Entonces, la semilla en el inframundo muere a su ser semilla y se transforma en otra cosa, en el fruto. Entonces, la semilla desciende al inframundo. En el inframundo la semilla muere y luego emerge del inframundo resucitada como algo diferente, que es el producto de la agricultura. De eso se tratan todos los mitos que tienen que ver con el descenso al inframundo. Sea Quetzalcóatl, sea Jesús, sean los dioses riegos que descienden al inframundo, sea el dios sumerio Tamus. Es lo mismo. Es desciendo, me transformo y emergo. Y entonces, tiene mucho sentido que los Olmecas, que ya tenían, esto que era más bien más un dragón que una serpiente. Serpiente, dragón, reptil, todo lo que repta en todas las culturas, pues ha representado la tierra, por razones obvias. Entonces, aparentemente, eso era Quetzalcóatl, un dios de la agricultura, y por eso desciende al inframundo, donde muere, se transforma en algo diferente y resucita. Diferentes pueblos tuvieron este tipo de dioses de la agricultura, que probablemente es lo que está siendo representado en la pirámide de las serpientes emplumadas de Teotihuacán. Este dios que emerge y que te trae la vida. Los pueblos nahuas lo interpretan como plumas y le llaman Quetzalcóatl. Y entonces cambia completamente el significado. No dudo que fuera muy hermoso el significado que le dieran los otomís, y nunca sabremos cuál es. Entonces, el significado que le dan los nahuas es bellísimo. Y aquí entonces vamos a usar una palabra muy bonita, toltecas. ¿Quiénes son los toltecas? Porque la gente piensa que los toltecas son los habitantes de Tula, la de los atlantes. Sí, pero no solo ellos. Tolteca se refiere de manera generalizada a todos los pueblos de habla nahuatl posteriores a Teotihuacán. O sea, los nahuas que en Teotihuacán aprendieron la cultura teotihuacana, la entendieron en su lengua, la tradujeron a su lengua, la hicieron propia, por lo tanto. Y una vez que cae Teotihuacán, estos pueblos de habla nahuatl, que ya traen la cultura teotihuacana interpretada por ellos en nahuatl, se dispersan por el centro de Mesoamérica y van a crear varias ciudades, Tuna es una de ellas, y todos ellos son en general los llamados toltecas, los pueblos nahuas descendientes de Teotihuacán. Estos toltecas hacen una mitología diferente. Quetzalcóatl como serpiente emplumada es bellísimo porque, para entender quién es Quetzalcóatl, es la tercer pirámide de Teotihuacán, hay que entender las otras dos, a las que le llamamos sol y luna, que no son sol y luna. Sin embargo, si son, a la que los mexicas llaman del sol, es una dedicación masculina, y a la que ellos llaman luna, es una dedicación femenina. No son errados los nombres en ese sentido. ¿Por qué sabemos esto? Por la orientación. La pirámide del sol tiene su escalinata principal orientada hacia el poniente. Entonces, toda la orientación de la pirámide del sol es este oeste. Y en casi todos los pueblos, toltecas incluidos y otomangues también, esto se considera una orientación masculina, porque es el movimiento del sol que se interpreta como masculino. La pirámide de la luna está orientada a norte-sur, una orientación que se asumía como femenina. Entonces, los nombres no están errados. Es una pirámide masculina y una femenina. Y aparentemente estaba la del sol, en realidad estaba dedicada a Tlaloc, que no se llamaba Tlaloc, porque Tlaloc también es un nombre náhuatl, ¿no? Tlalocantecutli. Y la de la luna estaba dedicada a la consorte o contraparte de Tlaloc, que es Chalchicuitli. Pero no con esos nombres, con los nombres que tuvieran en la lengua otomí. Pero es muy importante porque de Tlaloc tenemos la simplísima visión de que es el dios de la lluvia. Tlaloc no es el dios de la lluvia. Es como pensar, porque así nos enseñaron también, que Zeus es el dios del rayo. Zeus no es el dios del rayo, Zeus es dios. Y lanza rayos. Bueno, Tlaloc no es el dios de la lluvia. Tlaloc es dios. Y hace que llueva. Pero es bien bonito porque Tlaloc es dios de las tormentas, es dios de la lluvia y también es dios del trueno y del rayo. ¿Qué tienen en común lluvia, tormenta, trueno, rayo? Todas son cosas que bajan del cielo a la tierra. Eso es la orientación masculina. Es dios descendiendo. Entonces, lo divino desciende a la tierra en forma de lluvia, en forma de rayos del sol. Todo lo que desciende del cielo a la tierra, que además nos llena de vida, porque ese sol, esa lluvia y ese rayo hacen que la tierra se cogierta en la agricultura. Entonces, Tlaloc, Tlaloc, o como se llamara en lengua otomangué, es dios, la versión masculina de dios, que es el dios que desciende a la tierra para llenarla de sus bendiciones. Chalchicuitle, en algunos mitos es su hermana, en algunos es su esposa. Hay que entender que da igual porque no existieron. Ok, claro. Pero en los mitos, cuando te hablan de hermana o consorte, hay que entender que eso significa que están relacionados a grado tal que ni siquiera se pueden entender por separado. Son una sola divinidad masculino-femenina. Chalchicuitle es la diosa del agua subterránea que emerge a la tierra. De todo lo que brota de la tierra hacia afuera. Con lo cual tenemos un concepto bien bonito. El Tlaloc, 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 lo masculino es lo divino, es lo que desciende del cielo a la tierra. Chalchicuitle, lo femenino, es lo que emerge de la tierra al cielo. De regreso a Dios, porque es de lo que se trata el periplo sagrado, de volver a casa. Sin embargo, es la diosa de los manantiales y de los ríos subterráneos y de toda el agua que brota y emerge. Esa agua puede brotar y emerger de la tierra porque primero descendió del cielo. Entonces el concepto hermoso de Dios, la parte masculina de Dios, es la parte activa, es la parte que da, es la parte que desparrama sus bendiciones sobre la tierra. La tierra, Chalchicuitle, que es la parte femenina, es un concepto bellísimo porque lo masculino da, lo femenino recibe, pero no solo eso. Lo femenino recibe y transforma eso que recibe y entrega algo diferente a cambio, sin importar en qué dimensión de la existencia estés. Es decir, claro, la tierra, lo femenino, recibe de lo masculino, por ejemplo, la semilla, el agua y el sol. Y esa semilla, esa agua y ese sol se transforman en un árbol, en una planta, en un cereal. Eso es lo que hace lo femenino. Transforma lo que recibe y te entrega algo superior. Hombres, cuando se quejen de que su mujer los quiere transformar, a un nivel espiritual hay que entender una cosa. Si de verdad esa es tu mujer, está haciendo su trabajo. Está haciendo su chamba espiritual. Por eso la elegiste y por eso te eligió. Nos quejamos mucho. Es que las mujeres siempre te quieren cambiar. Bueno, es que esa es su esencia. Y tú necesitas ser cambiado. Necesitas ser transformado en algo superior a lo que eres. A lo que eres. Y solo la energía femenina lo va a lograr. Porque es lo mismo. Pensemos en hombre y mujer, seres humanos. El hombre le da algo a la mujer, su semilla, su esperma. Y la mujer lo convierte en un ser humano. Claro, claro, claro. A ver, ¿qué mejor ejemplo quieres de tomar algo que parece pequeño y insignificante? Transformarlo dentro de ti y entregarte algo distinto. Entonces puede ser cualquier ser humano, puede ser la agricultura o puede ser el Cristo. Es lo femenino, toma, transforma y entrega algo diferente. Entonces Chalchicuitle es eso. Tlaloc baja y Chalchicuitle lo transforma y te entrega a cambio manantiales, ríos subterráneos y agricultura. Todo lo que surge, ¿no? Y son un solo dios. Son el cielo y la tierra. El Quetzalcóatl, ahora sí, ya Quetzalcóatl de los pueblos toltecas, como serpiente emplumada, es un dios dual. La serpiente representa a Chalchicuitle y a la tierra y a todo lo que repta y se arrastra por el suelo. Las plumas representan a Tlaloc y al cielo y a todo lo que se eleva. La serpiente emplumada es la unión del cielo y la tierra. Es el símbolo místico por excelencia. Entonces tienes el cielo, tienes la tierra y Quetzalcóatl somos tú y yo. Quetzalcóatl es la conciencia que habita entre el cielo y la tierra y que podemos seguir descendiendo, como hacemos casi todos los seres humanos, o comenzar nuestro ascenso sagrado, como nos invita Quetzalcóatl. Entonces a este dios de la agricultura, los pueblos toltecas, mucho más desarrollados y sutiles en sus simbolismos, lo convierten en un símbolo místico por excelencia. Sobre todo si le agregas que la palabra Quetzalcóatl tiene dos traducciones. Una de ellas es la que todos conocemos, Quetzal, pluma, Coatl, serpiente, serpiente emplumada. Quetzal se refiere a la pluma de labia, la que llamamos Quetzal, que se consideraba la pluma más hermosa que existía. Por lo tanto, la palabra Quetzal también quiere decir precioso. Entonces era la serpiente de plumas preciosas o la serpiente preciosa. Pero la palabra Coatl significa serpiente y también significa hermano gemelo. Por eso hoy en México les decimos cuates a los gemelos, a los mellizos. Ah, son cuates. Coatl quiere decir hermano gemelo. Y entonces vienes al significado más místico y profundo de Quetzalcóatl, significa gemelo precioso. Y la gran pregunta es, ¿gemelo precioso de quién? Tú y yo. Es tu gemelo precioso. Quetzalcóatl es Cristo. Quetzalcóatl es la mejor versión de ti. Es tu versión perfecta. Es tu versión salvada. Es tu versión iluminada. Es tu versión que ha comenzado el ascenso y lo consigue. Es bellísimo. La contraparte de Quetzalcóatl, así como la de Cristo, es Satán. Cristo, lo crístico, es lo que está completamente unido con lo divino. Como Jesús. Como Quetzalcóatl. Completamente unido con lo divino. La contraparte de eso es Satán, tu ego. La negación de Dios y el anclaje a la tierra. Y aquí también tienen esos símbolos. Contra Quetzalcóatl tienes a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, que es el espejo de humo. Es hermosísimo. Pero además, en realidad, Quetzalcóatl también se llama Tezcatlipoca, solo que es el Tezcatlipoca blanco. Mientras que al que todos conocemos como Tezcatlipoca es el Tezcatlipoca negro. Entonces fíjate qué bonito. Quiere decir que uno es el espejo de humo blanco y otro es el espejo de humo negro. Es decir, uno es tu reflejo luminoso y otro es tu reflejo oscuro. Es el lado oscuro de la fuerza, como quien dice. Y entonces, claro, Tezcatlipoca representa... Sigue siendo una divinidad. Eso es bien interesante. Porque al final es un aspecto de tu mente y de tu ser humano. Pero Tezcatlipoca representa, pues, justo nuestra parte corporal, material, mundana. La que se apega al mundo. Nunca interpretando que eso sea malo. Siempre es el mundano el que se apega. Eso no es malo, pero lo puedes trascender. Eso es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el reflejo luminoso de esto. Y es una vez que te hartes del mundo y te vas a hartar eventualmente, lo que te queda es volver a casa. Y para eso tienes que soltar el mundo. Y eso es lo que representa Quetzalcóatl. ¿Y qué hay de esta parte de la antítesis que tiene Quetzalcóatl? Quetzalcóatl dice no sacrificio humano, sino más bien un sacrificio propio. Y viene lo de la que se picaban un poco, pues, la propia sangre. Y la otra versión, o sea, que impulsan los aztecas. O que es con... Con Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Eso es bien importante. Y a ver, comprender eso, Enrique, te hace comprender algo que yo sostengo en mi libro de Quetzalcóatl, en el de Cortés y en todos lados. Y es que hubo un pueblo que hace cientos de años invadió Mesoamérica, la destruyó, la saqueó y les impuso hasta su religión. ¡Claro, los españoles! ¡No, los aztecas! Los aztecas invadieron Mesoamérica en el siglo XIII, porque además, a ver, de 3.000 años de cultura mesoamericana, los aztecas existen 200 años. Los aztecas son los últimos nahuas que llegan del norte. Están apareciendo en el panorama mesoamericano en torno a 1.150, 1.200. Por ahí de 1.210 se calcula que están llegando a Teotihuacán, entre comillas, porque cuando los mexicas o aztecas llegan a Teotihuacán, la ciudad lleva 600 años en ruinas. Es bien importante ubicar eso. Y estos mexicas, que son los últimos en llegar, eventualmente se van a apoderar de todo y los van a conquistar a todos. Y ellos traen a su propio dios. Huitzilopochtli tiene un origen muy oscuro y muy macabro. Originalmente era una persona, es un ser humano. A ver, hay que decirlo como es, los aztecas son chamanes del desierto. Eso es lo que son. Cuando te digan, no, es que Aztlán, esta ciudad, a ver. Si hubiera sido tan maravillosa, ¿por qué se? Uno, no se hubieran ido. Y dos, a ver, perdón, la única ciudad maravillosa que ha surgido en el desierto de Estados Unidos es Las Vegas. Y eso dependió de toda la tecnología moderna. No hay forma de hacer una ciudad tan gloriosa como se describe Aztlán en ese desierto en aquella época. No, no hay forma. Y por eso se van. Claro. Pero son chamanes nómadas. Y no es humano. Si es un pueblo, hablamos de tal vez 150 o 200 personas. No, no, no se imaginen. Y Huitzilopochtli o Huitzon o Huitzi hay diferentes versiones, pero es un líder que los viene guiando. Y cuando ese líder muere, los mexicas hacen un ritual macabro para que su líder siga con ellos en espíritu. Una vez que su líder muere, le arrancan el corazón y hacen todo un ritual con la idea de que el espíritu de este guía humano que ha muerto permanezca con ellos y los guíe. Eso es lo que ellos creen. No estoy diciendo que eso haya pasado. No estoy diciendo que no, porque las cosas misteriosas son justo muy misteriosas. Y a partir de ahí, este pueblo se siente guiado por Huitzilopochtli, que es como le van a llamar a este dios, que es el espíritu de su antiguo líder, que se mantiene con ellos por un embrujo que ellos hacen. Es decir, es como un espíritu que tendría que haber muerto, pero no murió o que no trasciende. Y que este estado de falsedad existencial, pues lo tienes que alimentar con sangre humana. Y de ahí la idea de que para que nuestro espíritu guía Huitzilopochtli nos siga guiando, tenemos que alimentarlo con sangre humana para que siga entre nosotros. Es un culto chamánico. Llegan a Teotihuacán, ellos también van a aprender parte de esta cultura, se cultivan con los pueblos nahuas que ya estaban civilizados. Poco a poco se van civilizando, porque es inevitable. Nunca olvidan sus orígenes de chamanes del desierto. Y finalmente se establecen en torno a mil... A ver, en 1324 se acepta en general como la fundación de Tenochtitl. 1324, eso fue la semana pasada en términos de historia. O sea, no llevaban ni 200 años cuando ya había caído la ciudad ante Cortés y ante todos los demás. Primero, como un pueblo vasallo de Azcapotzalco, del que finalmente se independizan y eventualmente se encumbran como los mexicas. Y ahí ellos hacen una reversión en la religión de los toltecas. La religión de los toltecas que gira en torno a Quetzalcóatl y justo es el dios creador de la humanidad. El dios que le dio su sangre, que es bien bonito, Quetzalcóatl desciende al inframundo, toma los huesos sagrados para crear a la humanidad, hace una masa de maíz en torno a los huesos para hacer al ser humano. Pero Quetzalcóatl decide punzarse el pene, sacar su sangre y mezclar la sangre con la masa humana. Y a partir de entonces, Quetzalcóatl crea a un ser humano que al tener una pizca de divinidad, aspira a lo divino, ¿no? Pero, ¿qué van a entender los aztecas? Ah, entonces lo más sagrado de esta gente es la sangre. Corazones, ¿no? Y por eso a este Quetzalcóatl le ofreces tu sacrificio personal. Y por eso se punzan con espinas de maguey diferentes partes del cuerpo, pene incluido, para hacer mortificaciones, sacrificios, meditaciones. Eso es lo que te exige Quetzalcóatl. Un sacrificio personal que es derrotar a tu ego, derrotar a tu tezcatlipoca, sacrificándote y fortaleciendo tu espíritu. Y los mexicas dijeron, pues, ¿qué tal que en lugar de sacrificarnos a nosotros, sacrificamos a los tlaxcaltecas, no? O sea, más fácil matar a otros, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿y qué tal que inventan el sacrificio humano en tiempos del cuarto tlatoaní, escoatl, con la idea de con este sacrificio alimentamos a Huitzilopochtli, pero nunca sangre azteca? Esto que nos dicen, no, es que era un honor ser sacrificado. Sacrificado, no era un honor, no se sacrificanaban a ellos, sacrifican a otros. Y van a robarse el mito de Quetzalcóatl para aplicar solo a Huitzilopochtli, que lo convierten en un dios usurpador. Porque tienes el relato de Quetzalcóatl que es bien bonito. Es bien bonito. Te dice que estaba la princesa Chimalma. Chimalma es un hombre otomí. Entonces, entender los lenguajes se hace entender también de dónde viene el mito. Pero Chimalma, además Chimalma es la madre tierra. O sea, justo lo que dice, Chimalma es la madre tierra. Sin embargo, hay un guerrero del norte llamado Mixcoatl. Mixcoatl es un hombre náhuatl. Quiere decir que este mito nos habla de ese momento en el que los náhuas se mezclaron con los otomíes. Cuando vienen llegando. Porque, claro, Chimalma es una doncella llena de virtud. Y Mixcoatl es el guerrero viril que le quiere quitar la virtud. Y entonces Chimalma sale huyendo. Y llega hasta lo que hoy se llama Amatlán. Amatlán de Quetzalcóatl, en el estado de Morelos. Donde llega el guerrero Mixcoatl. Está buscando. No, no, por supuesto. Pero cuentan que está escondida Chimalma. Y de pronto ve una pluma que viene descendiendo del cielo. Una pluma preciosa de Quetzalcóatl. Entonces Chimalma la toma. Es una pluma preciosa. Y entonces la guarda bajo sus ropas. Y cuando sale del templo donde está escondida. Ya no tiene pluma y está embarazada. Virgen preñada por el Espíritu Santo. Como en todas las culturas de la humanidad. Y cuando Mixcoatl llega a hacer lo suyo. Pues descubre que ya no puede. Que ya le ganaron. Porque resulta que ya está embarazada. Nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Y entonces Chimalma, Mixcoatl decide quedarse con ella. Ojo, Mixcoatl. Quiere decir nube de serpientes. Y Mixcoatl es el nombre que los nahuas le daban a la Vía Láctea. Entonces ahí viene entonces el trasfondo del mito. La Vía Láctea y la Tierra tuvieron un hijo. Claro. El cielo y la Tierra tuvieron un hijo. Y ese hijo es la serpiente emplumada. Entonces claro, nace Quetzalcóatl de Chimalma Virgen. Y pues es el Cristo Mesoamericano. Claro que esto no pasó. A ver, desde el momento en que es la Vía Láctea con la Tierra. Está claro que no pasó. Sin embargo aquí entra una leyenda del Quetzalcóatl. Que aparentemente sí existe. El rey de Tula. Porque en torno al año 950. Se supone que hay. Seacatl Topil sin Quetzalcóatl. Rey de Tula. Tula es una ciudad que nace tras la caída de Tuyahuan. Cuando hablamos de Tula estamos hablando del año 750-800. Y cuando hablamos de Seacatl Topil sin Quetzalcóatl. Hablamos de un rey de Tula del año 950 más o menos. Sin embargo la leyenda nos dice que Quetzalcóatl, el rey, estaba en guerra contra Tezcatlipoca. Y una vez que metes a otro dios ahí como Tezcatlipoca. Obviamente estamos hablando del terreno del mito. No existió el rey Quetzalcóatl. Es Dios hecho hombre. Como Jesús. Es Dios hecho hombre. Y te cuenta la tradición que hubo una guerra entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Lo cual claro te habla. Es una guerra entre los nahuas imponiendo a su dios oscuro y los otomangues aferrándose a su dios luminoso que es Quetzalcóatl. ¿Quetzalcóatl es derrotado? Pues sí, porque los nahuas derrotaron a los otomís. Y Quetzalcóatl, claro, es derrotado porque lo engañan. Que lo hacen caer en la tentación. Exacto, Tezcatlipoca manda a tres hechiceros. Así como el Buda fue tentado tres veces por Mara y Jesús fue tentado tres veces por Satán. Quetzalcóatl recibió a tres brujos de Tezcatlipoca que lo engañaron para que se embriagara. Con pulque, ¿no? Con pulque. Quetzalcóatl se embriaga con pulque y ¿por qué no viola a su hermana? Ok. Y cuando en el siguiente se despierte y dice, violé mis votos, violé los votos de mi hermana. Esto es una desgracia, una vergüenza. Quetzalcóatl lleno de culpa salió huyendo de Tula. Esto solo nos dice que los nahuas ganaron, ¿no? Claro. Y que entonces Quetzalcóatl y sus seguidores se van. Y cuenta la leyenda que es cuando Quetzalcóatl llega hasta las costas de Oriente. Se prende fuego, se eleva en el cielo y se convierte en ven. Obviamente tampoco pasó, ¿no? Claro. Sin embargo, es un simbolismo hermoso porque, ya yéndote a la parte más mística, el Buda es tentado tres veces por Mara. ¿Qué le ofrece? Lo mismo que Jesús es, te ofrezco todos los placeres y el poder del mundo. Y el Buda dice, no, güey, el mundo ni siquiera existe. Rechaza a su demonio. Satán le ofrece a Jesús todo el poder del mundo y Jesús dice, güey, eso ya se lo... Con eso ya te engañaste, Adán, güey. Ya, a mí no. Y justo el mundo está de la chingada. Tú me ofreces el mundo, yo me quedo con Dios. Ese es el triunfo de Jesús. El tema es que Jesús y el Buda son triunfantes. Derrotan a sus tentaciones. Quetzalcóatl no. Es un Cristo caído. Sí. Es hermoso. Porque Quetzalcóatl sucumbe ante la tentación del sexo y se va apenado, avergonzado. Pero el simbolismo de se prende fuego, se eleva al cielo y promete volver, es el simbolismo maravilloso en el que se te dice, no pasa nada si comienzas tu camino espiritual y fracasas. Solo tienes que prenderte fuego y volver a empezar. Es decir, solo tienes que purificarte, olvidar el pasado y volver a empezar. Y si vuelves a caer, vuelve a prenderte fuego y vuelve a empezar. Pero son relatos místicos. Eso es lo que es el relato de Quetzalcóatl. Entonces, no existe el rey Quetzalcóatl. Es un mito que te habla de esta lucha entre los nahuas y los invasores y los otomangues. Es un mito que te habla... ¿Tiene algún tipo de rezo Quetzalcóatl o algún tipo de...? Mira, seguro lo tenía, lo desconozco por completo. Cuando investigaba para este libro, no encontré a nadie que me pudiera hablar al respecto de eso. Hay hasta aforismos, ¿no? O sea, frases que se le atribuyen a Quetzalcóatl. A ver, vamos a asumir que son frases de la sabiduría tolteca, que se le atribuyen a Quetzalcóatl, que no existe. Pero vaya, entonces Quetzalcóatl, sin importar cuál haya sido su origen otomangue, a partir del siglo VI o VII, ya es este dios de los nahuas, ya es esta serpiente emplumada, ya es este gemelo precioso. Y a ver, es obvio que el mito del Quetzalcóatl derrotado por Tzcatlipoca, que huye, se prende en fuego y se convierte en Venus, es un mito muy posterior. Es un mito que tiene que ser por lo menos del año 1000 de la era cristiana, porque te relata la caída de Tula, y Tula cae en torno al 950. Y claro, también te habla de que Tula cae porque toma el poder el oscuro, que es Tzcatlipoca. Por lo tanto, Quetzalcóatl tendrá que volver para derrotar nuevamente a Tzcatlipoca. Y claro, los mexicas le imponen el culto a Huitzilopochtli, a todos, y para poder hacerlo, tienen que transformar el relato mitológico de Huitzilopochtli. Y de pronto hay un relato que te dice que la madre de Huitzilopochtli, Coatlicue, ojo, Chimalma, la de Quetzalcóatl, es la madre tierra. Coatlicue es hermana de Chimalma, es la mujer serpiente y también es la madre tierra. Mujer serpiente, ¿no? Eva y serpiente en un solo dios, Coatlicue. Coatlicue, la mujer serpiente, es una doncella virgen que está barriendo el templo, porque esa es su labor en el templo, está piadosamente barriendo el templo, y ve una pluma bajando del cielo. Y entonces Coatlicue toma la pluma, se la guarda entre las ropas, y cuando la quiere tomar, descubre que está embarazada, no de Quetzalcóatl, sino de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que es el dios del sol, porque Quetzalcóatl es Venus. Huitzilopochtli es el sol. Y cuenta este mito que es bien bonito, que entonces está Coatlicue, Coatlicue es la tierra, y está embarazada del sol. Sí, como siempre ha pasado en todas las culturas. ¿De dónde? Tú eres un ser humano hace cinco mil años. ¿De dónde ves brotar el sol? De las entrañas de la tierra. Está claro que el sol nace de la tierra, porque además la luz nace de la oscuridad. Y entonces está Coatlicue preñada por el Espíritu Santo de Huitzilopochtli, que es el sol. Pero resulta que entonces Coyolxauqui, hija también de Coatlicue, entonces no era virgen. Quiere decir que solo el nacimiento de Huitzilopochtli es virginal o milagroso. Pero ojo, ¿quién es Coyolxauqui? Coyolxauqui es la diosa de la noche. Es decir, es la noche. Lilith, un poco. ¿En la Lilith? No, porque no hay connotaciones negativas. Que sí las hay en esas funciones sumerias y egipcias y hebreas. No, 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 es la noche. Y cuenta la leyenda que Coyolxauqui dice qué terrible que nuestra madre, porque tiene 400 hermanos, nuestra madre Coatlicue, esté embarazada. Tenemos que evitar que nazca. Y entonces Coyolxauqui, que es la noche, le habla a sus 400 hermanos, que son las estrellas. Son las 400 estrellas de la noche. Y les dice, tenemos que matar a nuestra madre antes de que nazca Huitzilopochtli. A ver, es un mito muy bonito y muy simple y muy complejo también, que es, si nace el sol, se acaba la noche y las estrellas. Entonces la oscuridad de la noche y las estrellas no quieren que nazca el sol. O a un nivel mucho más místico, tu oscuridad. No quiere que nazca la luz dentro de ti. Y la luz dentro de ti tiene que luchar para nacer. Y cuando Coatlicue y sus 400 hermanos, que son las estrellas del sur, se acercan a Coyolxauqui, perdón, y sus hermanos, se acercan a Coatlicue para matarla, Huitzilopochtli le habla desde el vientre y le dice que no se preocupe. Y Huitzilopochtli nace completamente armado, derrota a Coyolxauqui y la corta en pedazos. Y por eso así aparece el disco de Coyolxauqui. Y entonces el sol ha derrotado a la noche y a la oscuridad. Es hermosísimo el mito. A nivel místico es lo mismo. Pero ahí lo que le agrega a Itzcoatl, o el famosísimo Tlacaelel, que es como el primer ministro de Itzcoatl, es claro. Y una vez como Huitzilopochtli venció a la oscuridad, ahora nosotros tenemos que alimentar a Huitzilopochtli para que siga venciendo la oscuridad. Entonces viene la versión mística bonita de, no, a ver, sí, yo mato 40.000 personas al año, pero es para que la luz venza la oscuridad. Si no, ni mojo de que no amanezca. La saca. Pero, híjole, es un mito muy oscuro, pero además es una reversión total de la verdadera religión de los toltecas. Porque contra el sacrificio humano, digo, contra el sacrificio personal, es el sacrificio humano del otro güey. Claro. Entonces es, y contra un Quetzalcóatl en el que le ofreces flores y mariposas, a este hay que ofrecerle personas vivas y arrancarles el corazón. Sí, se vuelve, se vuelve mucho más oscuro. Sobre todo que es una religión que va hacia afuera. Y toda verdadera religión va hacia adentro. Claro. Nunca se trata ni del mundo ni del otro, siempre se trata de ti. Nunca hay que matar al otro, siempre hay que matarte a ti. Nunca hay que sacrificar al otro, hay que sacrificarte a ti. Claro. Hay que derrotarte a ti mismo, no al otro. Claro. Y cómo crees que actualmente está adaptada la cultura de Quetzalcóatl en México? O sea, ¿crees que la sociedad tiene entendido este concepto de Quetzalcóatl o no? O sea... No, tienen ni idea. Porque mira, ni conocen estos mitos que te acabo de contar o los conocemos así. Ah, sí, mitos. Las pendejadas que contaba la gente de antes en lugar de entender los valores simbólicos. Mucho menos saben que en realidad sería hijo de Tlalocantecuti y Chalchicuitle. Mucho menos vamos a entender que es la conciencia que habita entre el cielo y la tierra. Que por lo tanto, Quetzalcóatl somos tú y yo y todos. Y es nuestra parte luminosa. Es el Cristo que quieren hacer dentro de nosotros. Todo eso significa que Quetzalcóatl... Mira, yo hace poco conocí... Bueno, no lo conocí personalmente, afortunadamente. A ver, hay... Existe hoy en día en México la religión de Quetzalcóatl. Órale. Y tiene un sumo sacerdote. Ok. Un cubano. Órale. Y dices, perdón. A ver, no tengo nada en contra de los cubanos, pero sumo sacerdote de Quetzalcóatl. Claro, no, no. Y es una... Es un culto muy oscuro. Es decir, le dicen Quetzalcóatl, pero en realidad es Vichilopochtli. El culto a Quetzalcóatl es todo menos oscuro. Claro. O sea, el culto de Quetzalcóatl es la cosa más luminosa que existe. No habla de sacrificios de otras personas o animales o... No, no. Y una parte muy bonita. Es curioso porque tenemos este discurso de pinches españoles desgraciados jamás hubieran venido. Pero es curioso porque el 85% de este país es católico. Sí. Y los demás son algún otro tipo de cristianos que no existirían sino católicos, perdón. Claro, claro. O por lo menos aquí no hubieran existido si no hubieran llegado los católicos. Es decir que el 90% de este pueblo le rinde culto al dios de los españoles. Y a la virgencita que trajeron los españoles. Pero al mismo tiempo repudiamos que hayan llegado los españoles. Ahora vamos a pensar entonces que en lugar de que los españoles llegaron a conquistar México porque no existía ni España ni México, lo que tenemos es a cortesia un grupo de aventureros que llegan aquí sin saber prácticamente nada. Pero es bien bonito porque pensemos en los pueblos de aquí, no en los mexicas, en todos los demás. En todos los pueblos que los mexicas sometieron y que les cobran tributo en sangre y que están ahogando Mesoamérica. Te hablo no solo de los tlaxcaltecas, te hablo de los cholultecas, los juejotzincas, los tlaxcaltecas, los tezcocanos, los empualtecas. Todos los pueblos del centro de Mesoamérica sometidos por los mexicas. Todos estos son toltecas y todos estos toltecas creen en Quetzalcóatl. Y a ver, yo empiezo mi libro de Quetzalcóatl de manera poética diciendo y todos estos pueblos que veneran a Quetzalcóatl le piden que los ayude para liberarse del yugo de Huitzilopochtli. Y entonces en un año uno caña, cuando se supone que Quetzalcóatl volverá, 1519, el que aparece es Hernán Cortés. Y de ahí que durante mucho tiempo, en el siglo XX además, hiciera este mito de Ah, Quetzalcóatl es Hernán Cortés. Hernán Cortés es el regreso de Quetzalcóatl. Y no, por supuesto que no. Hernán Cortés es Hernán Cortés y punto. Hernán Cortés trae a Quetzalcóatl. Al Quetzalcóatl de los europeos. Se llama Jesús. Quetzalcóatl responde al llamado de sus hijos. Y cuando sus hijos le piden a Quetzalcóatl que los libere de la oscuridad de Huitzilopochtli, lo que llega es Jesús y los libera de la oscuridad de Huitzilopochtli. Es terrible decirlo así, es políticamente incorrecto porque entonces la gente lo puede interpretar como Ah, tú estás diciendo que gracias que llegaron los españoles porque nos civilizaron. No, aquí ya había civilización y fue destruida por los aztecas. Y llegaron los españoles, se unieron a los oprimidos y destruyeron a los aztecas. Y es cierto, y en ese proceso eventualmente empezó a morir la civilización mesoamericana, pero empezó a transformarse en nosotros. No hay que tener rencor por esto. Claro. Eso es el origen de que tú y yo existamos, ¿no? Y al final fuimos liberados del yugo de Huitzilopochtli. Y no veo a ningún mexicano de hoy, y mucho menos a ningún indígena de hoy, con la idea de negar a Cristo y a la Virgencita por un tema de justicia histórica. Juan Miguel, ¿cómo integrar esta filosofía, este mito de Quetzalcóatl a nuestra vida cotidiana? Pues mira, te cuenta lo mismo que todas las mitologías espirituales. Entonces, aquí tienes básicamente dos reflejos tuyos, ¿no? Tezcatlipoco, Quetzalcóatl, tu reflejo oscuro, tu reflejo luminoso. La tradición persa, por ejemplo, el maseísmo, una religión antiquísima, te hablaba de que dentro de tu mente hay dos voces, Arimán, o el espíritu hostil, y Bojumana, o el espíritu benévolo. Y el cristianismo les llama Satán y Espíritu Santo. En el fondo, todo es lo mismo. En tu mente hay dos voces, en choque, violento, en una eterna contradicción. Una te impulsa hacia arriba y otra te jala hacia abajo. Entonces, igual que en cualquier otra tradición, es exactamente lo mismo. Es, tú tienes un reflejo oscuro, tienes un apego al mundo, tienes un ego. Y el ego siempre te va a decir que paguen los otros, que sacrifiquen los otros, ¿no? Pero, tu gemelo precioso, que es Quetzalcóatl, tu reflejo luminoso, te va a decir, no, ese no es el camino, el camino es hacia adentro. Entonces, eso es lo que hay que hacer. A ver, integrar a Quetzalcóatl en nuestra vida es tan fácil como integrar a, como le quieras llamar de cualquier religión que sigas. Es que todo trata de lo mismo. Y es, cada vez que sientas el impulso de la ira, del miedo, de la rabia, del odio, de atacar al otro, de sacrificar al otro, de vengarte del otro, de vengarte del mundo, entiende que ese es el espíritu hostil, Satán, Tezcatlipoca, dándote los peores consejos con los que vas a sufrir sí o sí. Y que tienes la opción de detenerte, serenarte y hacerle caso al espíritu benevolente, al espíritu santo, a tu gemelo precioso, a esa parte hermosa de ti, que te dice cuál es el verdadero camino, que siempre es vencerte a ti mismo. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy contento de que participes en este proyecto. Y quiero presumirles este libro de Juan Miguel, El regreso de Quetzalcóatl, una historia sagrada de México. Yo ya tomé el gusto de leerlo y bueno, ¿dónde lo compramos? Pues afortunadamente este, que es de los más recientes, está en todos lados. Está en Gandhi, en Porrúa, en Sotano, en Samurans. También está en todas las plataformas digitales como ebook. Y también está en audiolibro. Está narrado por mí, todo él. Genial. Creo que quedó bastante bien. Está en todas las versiones posibles, así es que no hay pretexto. Exacto. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Está de la Arriba con Juan Miguel Zunzunegui. Y gracias, nos vemos al próximo podcast.